Música 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 Vamos Ato Vamos Camello Música Vamos a ver Música Otra señal roja Siempre señal roja Siempre señal roja Música Estás por el interior Ahí está ¿Tenemos ten? No, no, no Nos mataron por un parqueły Ahí está Maté a otro por significant Solo hay dos, solo hay dos vivos Más itensé No, no, lo subieron ellos Pero cómo No sé Cuidado Tom, cuidado El la bajo yo La bajé Pero no se donde este 2 segundos Dudes pasándose a nuestra zona No me mato No lo vi, ahi en el casillo grande Tengo 6, tengo 6 Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Yo te cubro por pasillo grande Métanse, métanse Aquí tengo, uff La puda Aguante lo que pudo Métanse, métanse Vamos, vamos, vamos No loco Métanse, métanse Métanse el yolo Es que yo estoy No, me mataron por pasillo grande Ahí esta Por pasillo grande Si, es cierto, ya lo vi Madre dios Ayuda a la caldeonse Ayuda a la caldo Lo voy a matar No sé, no sé Venga, no sé No, no salí en este Mateo 2 en ese Bien, ahí anda A ver, yo la co Yo la co Venga, venga, venga Bien, bien, bien No, esta en pasillo grande Esta en pasillo grande Un segundo Ah, me lo mató Ya, 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 ya Lo maté Aquí lo espero Ya, ya, ya Ahí esta Buena, buena, buena Les di algo de tiempo ahí Yo estoy aquí esperándolos No me alegro de que no son capas Hay uno en un pasillo chico Hay una buena entoncha Hay una buena entoncha Tiene una granada aquí Buena Ahí está, ahí está, ahí está Bien ¿Quién sale atrás? Yo, yo, yo Estoy en pasillo grande Estoy en pasillo grande Estoy en pasillo grande Ya lo maté Ahí está Estoy hijo de No Ay, loco Es que le hago el melee Y en el mele Y en el suelo se me mueve para todas partes Ahí está el dude Escondido Lo que Lo maté Me maté el Batman Vamos, vamos, vamos Ya los maté a los dos No, 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 no Los maté a los dos Tres, dos Está arriba Uno Venga, hay un lad Yo aquí, camello Yo aquí, camello Yo cubro atrás Dale No, 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 no No, no, no Avance, avance, avance Avance, avance Avance, avance Avance, avance Ya salieron Si, si 5 segundos No nos dejen feliz No, no, no Me hizo melee en ese toque ¿Te mataste el camello? No, no Me mató el hijo de puta Tiró granada atrás Así yo tengo tiempo Yo pasillo grande Yo pasillo grande Alguien salió en A Alguien Alguien No Me mató El se vale avanzar Yo salí en A pero Ahí está Vale, vale, vale ¿Dónde salgo en A o ese? No, ya salí Lo mató Ahí está Yo salgo en C, salgo en C Bajo B, bajo B No, me mató Ahí está Se va uno Se va uno Vienen así Aquí lo agarro Aquí lo agarro Está el Chapulín Está el Chapulín Está el Chapulín Buena, lo maté Aguanta en 5 segundos Aquí Se vuelve a avanzar Está bien, pasillo grande aún Es que nomás escote yo aún aquí Es que nomás escote yo aún aquí Hijo de puta sigue campeando ahí Ahí lo maté Ah, me suicidé No, la bajaron Yo pasillo chico Yo pasillo chico Yo pasillo chico Voy por pasillo chico Cuidado Dale, 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 dale Yo estoy aquí, yo estoy aquí Dale, dale, dale Este, este, este Este, este Este dude tiene un lag, loco No lo puedo matar Ahí va alguien por pasillo pequeño Vuelto a que pasillo Que encima Yo lo maté Lo mataron conmigo No, yo lo maté Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté No, 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 no Lo maté al Chapulín ¿Pasillo chico o no? No No, no No, todo es muerto Aguanta, aguanta, aguanta Si, si, si Ok Aguanta, aguanta Tres segundos Dos Salimos, salimos, salimos Salimos, salimos Eh, ya, ya Estamos en el pasillo Ya lo maté, lo maté Eh, pasillo chico Bueno, bueno, bueno Se está pasando Batman creo Si no está mal No, no, no Batman se murió No, es que hay uno ¿Tú lo ves? Está ahí Aguanta, aguanta, aguanta Hasta ahorita que llegamos No, este doble rojo Está, está por el Bien nata Eh, mataron a Chapulín Que se fue por atrás Eh, si Eh, ya está Batman Eh, ya está Batman ¿Y hasta que estoy aquí? Ni falta el Chapulín Ya pudo No, me mató otro En pasillo grande Ya, ya lo vi Ya lo vi Eh, vengan ayuda Estoy rojito Y me mató por pasillo grande Aquí está el pasillo chico Pasillo grande Pasillo grande Pasillo grande Pasillo grande Y nueve segundos Ya ganamos Vamos a favor No, no No, no No, no Dos segundos Salimos, salimos Salimos, salimos Arriba, arriba Están tomando la B La D Voy por ahí Voy por ahí Ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos Ven Ven Venga, venga, venga Oh, vaya, vaya Venga, les voy a dar de comer Venga, venga Venga, venga Venga, venga Tratan de irse siempre por la zona Venga, venga, venga Ya supe Ya supe ¿Cómo no será? Supe Estoy contra Batman, ahí está Güey, cómo me mató No mames Puta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a ver si yo me puedo cuidar ahorita Trapulín sale por casito Trapulín sale por casito Vamos, vamos, 6 contra 4 No, me hizo Calma Está en la casa uno Está en la casa Ahí está Ahí está Uno Ahí salieron 2 en casita, en casita, en casita yo salgo atrás, pero yo salgo atrás en casita esta chocando psycho, si, si, si esta aca, esta aca, ya lo mataron ya, 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 ya viene, viene por aca abajo si, si, estan entrando por las escrituras Kenshi y Dudas buena buena el que esta en D aquí es puro se va a avanzar esta ahí, ay ya lo maté esta Dudes me va a matar esta aca, esta aca se suicida ya lo maté, lo maté venga, estoy rojo estoy rojo, estoy rojo hasta un esta aca, esta aca Kenshi esta en C creo aca me meto yo el Prye, el Prye, metanse metanse, metanse, metanse aquí estoy aquí estoy aquí estoy mataron a Kalde ahí fue el Batman están campeando hasta allá atrás ya lo maté dos snipers aquí venga, venga pero tienen que robarse esa zona esta entrando el se va a avanzar por la casita esta uno camillo, cuidado, cuidado, cuidado por la casita esta uno ahí le hice mele en C, en C, en C, en C hay dos, uno en Pared y Chapulín en C lool ahí esta, le hice mele en C, en C, en C, en C por la casita están unos están ahí por el puente se puede decir el Prye, Chapulín en casita, Chapulín en casita se trae, se trae ya lo maté ya lo maté no, me hizo mele, se va a levantar está en casita, se va a levantar por casa por casa pero se pasó uno ya lo maté ya lo maté ya está Chapulín Chapulín por puente, Camillo por puente, me mató voy, voy, voy Chapulín va por puente dos segundos ahí esta, ahí está en buen lugar ya lo maté, ya lo maté bien Camillo hay uno que esta por suerte está unido está unido está herido viene Batman viene Batman en C, en C, en C, en C no, me hicieron mele, me hicieron mele en casita se va, se va, se va, por la ventana por la ventana está ya lo maté ya lo maté métanse en la zona ahí está Prye ya lo maté va el Kenshi, va el Kenshi va el Kenshi y Prye y las que les van por el lado de la izquierda cojanse, cojanse voy para allá, voy para allá la cogieron? pise, pise, pise ya la piso, ya la piso me mató vamos a Udi, vamos a Udi pira vamos a Udi el Baron está en C, venga eh aquí está el Kenshi ya salieron ya, acá está bueno buena, ya lo matamos buena, buena controla, controla vamos a matar ahí salieron salieron yo voy así yo voy así 3 pilas en C voy a ver si puedo robar estoy en D estoy en D la bajé, la bajé, la bajé, la bajé la bajé, la bajé la bajé, la bajé ya la subí, la subí voy para allá hágale, hágale, hágale ya, ya hágale venga bueno, bueno, bueno perdón, por donde voy? buenísimo buenísimo ¡Suscríbete al canal!